¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Miren, se acerca la fecha del Halloween y está usted, padre de familia, pendiente de los dulces que van a consumir sus hijos en esta importante fiesta. Pues preste mucha atención a estas recomendaciones que está entregando el INVIMA porque le podría salvar la vida no solo a su hijo, sino también a muchos niños en el país. Es muy importante que todos los dulces que se consuman en el día de Halloween sean dulces que tengan registro sanitario INVIMA. Lo primero entonces es verifique el registro sanitario INVIMA, eso lo puede hacer a través de su celular, asterisco 767 numeral o a través de nuestra página web www.invima.gov.co. Después hay que mirar que el empaque donde vienen los dulces esté íntegro, no tenga perforaciones, no tenga daños y que el empaque individual de cada dulce también esté íntegro y esté en buen estado. Por otro lado, dude de cualquier dulce que tenga el empaque en mal estado, que esté húmedo, que esté con las letras no muy bien definidas y por supuesto compre en establecimientos reconocidos. De otro lado, el uso del maquillaje también es muy frecuente en esta fecha del Halloween, por eso la entidad recomendó que deben verificar que estos productos tengan el registro sanitario INVIMA y con ello no vaya a tener complicaciones en la piel. Desde Bogotá, les informó Yair Díaz. Gracias. 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 Gracias.